La responsabilidad de cualquier obra es estrictamente de quienes la construyen. Esta es la respuesta de la Dirección de Planeación de Medellín al comunicado de Lerida CDO en el que señala que todos los proyectos fueron legalmente licenciados por las curadurías y recibidos a cabalidad y sin observaciones por parte de Planeación. En un comunicado a la opinión pública, la firma Lerida CDO asegura que todos los proyectos construidos por la empresa cumplieron con la normatividad y fueron recibidos a cabalidad por la Dirección de Planeación de Medellín. Ante el comunicado, la entidad municipal reaccionó. La verdadera responsabilidad, la esencial responsabilidad de toda obra recae en el arquitecto diseñador, los ingenieros calculistas, los ingenieros que hacen los estudios geotécnicos, todos los estudios que hacen los demás ingenieros de redes y sistemas, la constructora, el constructor, la interventoría que es quien da fe de que la obra se ejecuta de acuerdo con todos los protocolos y eso es fundamentalmente la responsabilidad. Precisó que su responsabilidad radica en el control urbanístico y de licencias, pero no constructivo. El control que hacen las autoridades municipales frente a esto tiene que ver con que se cumplan las normas generales, que se ciñan los proyectos a las licencias de urbanismo y construcción y que se cumplan los protocolos generales que el Estado ha definido para el desarrollo de la actividad constructora. Pero no cabe en la responsabilidad municipal estar atenta o verificando si la mezcla de agua, cemento, arena, la cantidad de acero y la cantidad de piedra de un vaciado de una columna está bien o no, sería impensable. Por último, hace un llamado a la prudencia, a la sensatez y a la responsabilidad de todos los gremios que tienen que ver con el sector para no fomentar el caos.